Les doy la bienvenida a este ejercicio de carácter académico, no sin antes expresar un agradecimiento profundo al doctor Arsenio como coordinador del área, al doctor Alfredo como su asistente y darle un saludo especial al doctor Fernando, al doctor Ramiro Mesa que estaba por aquí, que por ahí salió, al doctor Giovanni del Ministerio de Justicia y todos los demás colegas, algunos gratamente para mí exalumnos de la universidad y exalumnos míos. El doctor Arsenio me ha pedido que hagamos una discusión de carácter académico sobre la incidencia o la vigencia del Código General del Proceso en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, en adelante se paca. Para esos efectos y sin que se pretenda agotar, ni más faltaba, eso sería muy pretencioso, el tema en esta charla o en este escenario, entre otras cosas porque como son dos normas que apenas empiezan a aplicarse, pues la discusión, la jurisprudencia y la controversia pues estará al orden del día y demoraremos quizá décadas en lograr decantar las normas de una y otra. Y sobre todo en poder establecer específicamente, autónomamente, cuál es la norma a aplicar en un momento determinado al resolver un litigio o controversia o al momento de adelantar una actuación de carácter administrativo. Porque pues no olvidemos que estas normas tienen aplicabilidad en las actuaciones administrativas y desde ese punto de vista ya no es exclusivo ni excluyente del juez la aplicación de las normas sustantivas y procesales, sino que las autoridades de carácter administrativo también tenemos dentro de nuestras competencias la facultad de que, o la facultad de adelantar actuaciones administrativas, procedimientos administrativos y en ese orden de ideas también aplicamos con las vicisitudes, con las confusiones, con las inquietudes y a veces con las falencias de cualquier ser humano estas dos normativas a las cuales me voy a referir. La charla, porque sería muy pretencioso hablar de una conferencia con un auditorio de estos tan elevado, la charla la he denominado Principio de Integración Normativa, Incidencia del Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, aprobado por la Ley 1437 del 2011. A manera de introducción tenemos lo siguiente, a través del presente artículo se pretende mostrar la incidencia del Código General del Proceso, aprobado por medio de la Ley 1564 del 2012, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, en adelante CEPACA, para lo cual se acude al principio conocido como integridad o integración normativa, que era lo que les decía hace un instante, que se conoce más bien como la cláusula general de remisión normativa. También al efecto jurídico del principio de la integración o complementaridad normativa, al principio de la especialidad, pasando por las reglas del campo de aplicación, el objeto de la jurisdicción y la denominada cláusula general de derogatoria, sin perder de vista, la cláusula general de competencia legislativa, que le corresponde al Congreso de la República, autoridad que expidió las dos normativas a las cuales me he venido refiriendo. Decía que sin el ánimo de agotar o profundizar al más sobre la aplicabilidad del primero en el segundo, porque ciertamente es una discusión que apenas comienza y porque también podría hablar de reglas que no tienen aplicación en el CEPACA, por ser contrarias a los trámites específicos de lo contencioso, al objeto y a sus principios, no obstante, encontrarse una remisión directa o indirecta del Código General del Proceso en el CEPACA, que es la parte de la segunda conferencia que le he propuesto al doctor que trabajemos. De este modo, si lo que se busca con un Código de Procedimiento es proteger y garantizar los derechos de las personas reconocidos en la Constitución Política, en la ley, en los tratados internacionales y la preservación del orden jurídico para el cumplimiento de los fines estatales, cada codificación debería ser lo suficientemente omnicomprensiva, de modo que regule todos los aspectos sustantivos, materiales y procesales o instrumentales, en palabras de Carneluti, propias de la materia de la cual se ocupa para la realización plena de la justicia en cada caso en particular. Sin embargo, también es posible afirmar que toda codificación como parte del ordenamiento o sistema jurídico de un Estado de Derecho y, por lo tanto, bajo el amparo de la supremacía constitucional, esta, la codificación, tendría que ser una pieza más del mismo, o sea, del ordenamiento jurídico, que armónicamente fuera susceptible de aplicar a resolver una pretensión o una situación en derecho sin rivalizar entre sí, en virtud del principio de la integración y de la complementariedad normativa. De este modo tenemos, principio de la especialidad. Este principio, fundante de la aplicación de los códigos, tiene soporte en el artículo 10 de nuestro Código Civil, según el cual, para resolver las incompatibilidades en la interpretación de los códigos, la disposición relativa a un asunto especial al que se prefiere, al que tenga el carácter general. Esto lo estudiamos en primerito. Y quienes fuimos alumnos del doctor Navas Tareira, pues, nos insistía mucho en este tema. Asimismo, en la sentencia C-43, he citado sólo algunas, son muchas, la Corte Constitucional, al resolver una demanda sobre la condena en costas regulada por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, condena en costas objetiva, frente al artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, condena en costas procesales o subjetiva, porque tiene en cuenta la actitud de las partes, por remisión de este último, precisa que sólo procede la remisión o la integración normativa, cuando hay un vacío de la norma especial o cuando ésta no regula en su integridad el supuesto derecho a resolver. Y en este sentido, encontramos una dificultad que si bien es cierto va a ser tratada en la segunda parte de la conferencia, quiero tomarla ahora. Y es que, si se hace una remisión del Código de Procedimiento Civil al CEPACA o al Código Contencioso Administrativo, me refiero al decreto C-1 del 84, pues en principio el juez tendría que ir a la cláusula remisoria, pero sin desconocer que es siempre y cuando exista un vacío en la norma especial que regula la materia. Pero esto ofrece dificultades enormes todos los días. Y no quiero decir con esto que sea una debilidad de estas dos codificaciones. Uno puede, o pensar como lo dije inicialmente, que es la falta de especialidad en la materia bien aprovechada por el Congreso al legislar, pero también uno puede decir que por existir la integración normativa pues es viable que a una se pueda referir a la otra. En el caso específico que acabo de tocar, el Código de Procedimiento Civil en su momento que es el cual hace referencia a la sentencia, indicaba que será condenada en costa la parte vencida en el recurso de alzada. ¿Cierto? Lo que se ha considerado una condena en costa de carácter objetivo porque no miraba en estricto rigor la actitud procesal de las partes, si se quiere podríamos hablar de una defensa técnica, si se quiere, sino solamente miraba el resultado, que sería el haber sido vencido en el recurso azar. Pero, en tratándose de actuaciones contenciosas administrativas, el legislador previó que el juez podría condenar en costas, pero observando y analizando la actitud de las partes. Aquí agrega un elemento de carácter subjetivo, sin embargo, el legislador también estableció que en los términos del artículo 397 del procedimiento civil, lo que se hacía inicialmente o lo que alguien de manera desprevenida podría hacer era aplicar el procedimiento civil por la remisión y verificar solamente que la parte fue vencida y condenar en costas con un agravante y es que si la parte vencida era la, digamos, era una entidad del Estado que es la regla en el proceso contencioso administrativo, pues existían unos privilegios para las entidades del Estado de no ser en su momento pues condenadas en costas. Claro, estas normas fueron declaradas inexequibles, pero, repito, y para terminar y poder continuar, si se hace la remisión que yo denomino indirecta o general al procedimiento civil no se observaría la conducta de las partes y de plano tendría que condenarse en costas por la remisión que se hace que yo la llamo indirecta o general. Si nosotros aplicamos y así lo concluyó la Corte, si uno aplica, bueno, y además el Consejo ha estado también en algunas providencias, si uno aplica para el caso específico del proceso contencioso, la norma que establece que la condena en costas se da según la actitud de las partes, pues tiene el juez que entrar a evaluar y en el caso concreto del Ministerio de Justicia en algunos 1700 procesos que llevamos, en ninguno nos han condenado en costas aplicando la regla del régimen contencioso. si no fuéramos por el procedimiento civil al cual se llega por remisión, pues nos habrían condenado en la mayoría donde perdemos sobre todo por ser cabeza del sector justicia. Entonces, esas remisiones tienen una complicación. La Corte estableció que la remisión al procedimiento civil no es para el efecto sustantivo de la condena en costa respecto a la actitud de las partes como sujetos profesionales, sino para los efectos del procedimiento. Cómo se debe notificar esta condena en costas, cómo se notifica, qué recursos proceden y el valor a imponer. Es decir, el aspecto meramente procedimental. Pero el aspecto sustantivo sería por la norma especial. En este sentido, el Consejo de Estado también tiene un pronunciamiento, es una sentencia del 2010, la 39, 477 componencia del consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, recuerden que estamos hablando del principio de la integración normativa, y él dice que al resolver una demanda sobre la aplicación de la primera parte del código contencioso, el anterior, a procedimientos especiales, él dice que esta opera solamente en ausencia de norma especial que regule de la materia, precisando en todo caso, que la aplicación del principio de la especialidad no significa la negación del principio de la complementariedad normativa, lo cual da a entender que uno y otro pueden coexistir perfectamente y ajustados a la constitución en un ordenamiento jurídico como el nuestro. Asimismo, la ley 153 de 1887 establece en su artículo primero al referirse a la validez y aplicación de las leyes que siempre que se advierta incongruencia en las leyes o ocurren oposición entre la ley anterior y la ley posterior, la ley posterior prevalece sobre la ley anterior y en todo caso, una ley posterior que sea contraria a otra anterior y ambas preexistentes al hecho que se juzga se aplicará la ley posterior. Adicionalmente, el artículo octavo de la misma codificación indica que cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes y en su efecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho. aquí uno podría agregarle a este artículo octavo la discusión que han sostenido Dorkin y Hart sobre la teoría de los casos difíciles y tendríamos que ir a la aplicación de los principios que perfectamente pueden resolver un debate jurídico o un litigio aún en ausencia de norma expresa. Ya en el plano del derecho comparado he citado al profesor español José Antonio Tardío Pato que al referirse al principio de la especialidad normativa nos indica que ha sido calificado por la jurisprudencia española como un principio general de derecho o sea ha traspasado el principio especial de derecho y entre los españoles pues según anota él se ha convertido en un principio general de derecho junto con el de la temporalidad o cronología de las normas es considerado como un criterio de contradicciones normativas que se producen cuando ante unas mismas condiciones fácticas se imputan consecuencias jurídicas que no pueden controvertirse simultáneamente el profesor Tardío Pato cita al maestro Norberto Obvio que expone que el principio de la especialidad hace referencia a la materia regulada al contenido de la norma y supone el tránsito de una regla más amplia que afecta a todo un género a una regla menos extensa que afecta exclusivamente a una especie de dicho género es decir agrega la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad se destaca en la misma línea que la norma que representa el género y la que regula la especie poseen elementos comunes pero la norma especial añade un dato ulterior a la que representa el género claramente se refiere al principio de la especialidad y en este caso la norma especial en materia de controversias de carácter contencioso administrativo es el CEPAC porque la otra norma la 1564 por su misma denominación es el código general que en términos generales de general no tiene tanto porque respetó otras codificaciones y otros procedimientos que se pretendían regular según enseñaban algunos miembros del instituto colombiano de derecho procesal otra de las exposiciones sobre el principio la aporta Eneserus y Kip y un profesor que se llama Wolf que definen el derecho especial como aquel que se contrapone al derecho general es decir el que se aparta de la regla general y es relativo a las clases especiales de personas cosas y relaciones su esencia consiste en que aparta a esas clases determinadas de la esfera del imperio de una regla general para someterlas a una disposición especial formando así un especial derecho de clases generales sobre un especial derecho de clase especial o lo que es lo mismo formando un derecho especial que se aplica siempre que regule circunstancias especiales y sólo irá por remisión al general cuando el procedimiento especial contemple vacíos o normas que sean dudosas con esto terminamos el primer principio y ambos pasos el segundo que se denomina específicamente integridad normativa siguiendo la providencia del consejero santofimio gamboa antes mencionada la especialidad no significa negación de la integración y de la complementaridad normativa por esta razón es común en nuestras codificaciones encontrar el principio de la integración normativa o cláusula general de remisión como también se le llama reglada expresamente así pues para sólo mencionar algunos ejemplos la encontramos en el artículo 21 de la ley 734 del 2002 que es el código disciplinario único con algunas modificaciones de la ley 1474 del 2011 también la encontramos en el artículo 103 del CEPACA aunque con una reacción antitécnica y sin referirse expresamente a algún estatuto procesal en particular como si lo hace el artículo 306 de la misma codificación que recoge el artículo 267 del código contencioso anterior o decreto 01 de 1984 vale decir el que se refería a que los aspectos no contemplados en dichos códigos se regían por el código de procedimiento civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo más adelante volveré sobre esta exigencia expresa que hace el legislador en el artículo 306 del CEPACA y en el 267 del decreto 01 del 84 se remite al procedimiento civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo de aquí nació la importancia de una segunda parte de la conferencia para verlos ya en concreto artículo por artículo frente a uno y frente al otro así mismo el código general del proceso expresa que en la interpretación de las normas procesales artículo 11 al interpretar la ley el juez deberá tener en cuenta el objeto de los procedimientos que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial que las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso el derecho de defensa la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales el juez debe abstenerse de exigir el cumplimiento de formalidades innecesarias paradójicamente el código general del proceso no hace remisiones indirectas al código contencioso salvo en los aspectos en los artículos 611 que ha modificado lo que indica que el código que se convierte como en el salvavidas y en el que llena las dudas y los vacíos de las demás codificaciones es el código general del proceso con reacción similar el código de procedimiento civil se refería a la interpretación de las normas procesales y a la observancia de las ritualidades del proceso con preferencia al procedimiento civil y a los principios generales del derecho procesal sin ir paradójicamente ni a la constitución ni al CEPACA en su momento código contencioso administrativo así mismo tenemos el artículo 21 de la ley 906 de 2004 en materia penal que señala que las materias que no estén expresamente reguladas en dicho código o en demás disposiciones complementarias son aplicables las del código de procedimiento civil también es una remisión expresa al procedimiento civil y las de otros ordenamientos procesales ya en segundo lugar cuando no se pongan a la naturaleza propia del proceso procedimental o a la naturaleza del proceso penal hago énfasis en la oposición a la naturaleza y lo digo desde ahora porque a veces nuestro legislador observa que se cometió algún error algún hierro que quedó alguna laguna en la ley A y entonces en la ley B llega y lo corrija o lo ajusta como se le antoja sin un rigor ni jurídico ni académico ni constitucional y sin un estudio legislativo serio entonces eso se hace en muchas ocasiones todas estas normas hacen referencia a la especialidad de la materia que se trata este acápice del escrito lo he denominado efecto jurídico del principio de la integración o la complejidad normativa y esa es una construcción o una idea casi que personal digo casi que personal porque no la encontré en ninguno de los documentos que he consultado un aspecto esencial y vertebral del tema tratado lo constituye lo que hemos denominado el efecto jurídico de la regla que establece la integración o la complementariedad normativa de este modo quien pretenda aplicar esta regla está obligado a observar y respetar el orden allí determinado repito quien pretenda aplicar la regla de la integración o complementariedad normativa está obligado a respetar el orden de denunciación que establece dicha regla por esa razón no es caprichoso no es caprichoso ir a una u otra codificación por parte de quien esté resolviendo el caso por parte del administrador de justicia o por parte de la autoridad administrativa él está sujeto a aplicar en la relación expresa que allí se indica ¿me hago entender? ¿me hago entender? ¿sí? la cláusula general de remisión indica palabra más palabra menos en la aplicación de los asuntos de que trata esta norma se aplicarán en el caso del derecho disciplinario dice las normas y principios de este código en segundo lugar las del derecho internacional humanitario que el doctor Arsenio maneja a la perfección las normas constitucionales las reglas del código contencioso administrativo y luego va al procedimiento civil y termina con el penal es decir que quienes administramos justicia si se me acepta el término en materia disciplinaria no podemos ante un vacío ir automáticamente al procedimiento penal que algunos han considerado que el derecho disciplinario es hijo del derecho penal que claramente no lo es entonces no podríamos ir ni de manera deliberada ni caprichosamente al procedimiento penal sino que tendríamos antes que ir por ejemplo en el tema de las notificaciones al procedimiento contencioso administrativo debe respetarse el orden en que el legislador dispuso la manera como normativamente se integra el as normativo que se debe utilizar para resolver el litigio de que se trate a eso es que me refiero si no lo hace considero que se puede incurrir en un defecto sustantivo o procedimental si la autoridad de que se trate no aplica en rigor la cláusula de integración normativa su providencia o su decisión puede ser pasible de un defecto sustantivo o procedimental recuerden que la jurisprudencia constitucional señala que se podría configurar un defecto sustantivo siempre que la decisión cuestionada se funda en una norma incuestionablemente inaplicable al caso concreto por ejemplo ahora porque la norma empleada no se ajusta al caso no se encuentra vigente por haber sido derogada o haber sido declarada inconstitucional en segundo lugar porque a pesar del amplio margen interpretativo que la constitución le reconoce a las autoridades judiciales y de plano también a nosotros autoridades administrativas la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance en tercer lugar cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso escogí el estatuto procedimental que a mí se me antojó y no respeté el orden que el legislador me estableció en la cláusula de integración normativa y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática en cuarto lugar cuando la norma pertinente es inobservada y por ende inaplicada o finalmente en el evento en que no obstante la norma en cuestión está vigente y es constitucional no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó porque esta por ejemplo le reconoce efectos distintos a los expresamente señalados como es el caso de la condena en costas objetiva y la condena en costas subjetiva la del procedimiento civil y la del procedimiento contencioso allí habría en mi sentir un defecto sustantivo en la norma pero también puede darse un efecto un defecto procedimental explica la alta corporación en la sentencia T781 del 2011 que se configura cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se aparta de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley el juez termina produciendo un fallo arbitrario que volviera derechos fundamentales también se ha admitido que en forma excepcional este puede configurarse debido a un excesivo a un exceso corrijo ritual de procedimientos a consecuencia del cual el operador judicial resta o anula efectividad a derechos fundamentales por procedimientos excesivamente formales así las cosas es perfectamente viable esto es una apreciación personal así las cosas es perfectamente viable controvertir procesal y constitucionalmente hablando bien por medio de los recursos ordinarios o incluso por medio de la acción de tutela si se amenazan o se vulneran derechos fundamentales la providencia o la decisión que al resolver un litigio y no observó el orden que señala la cláusula de integración o complementaridad normativa sin que necesariamente el reproche o el ataque a la providencia se funde en el objeto material del litigio a resolver eso lo considero claro vamos al principio de la libre configuración normativa ¿por qué he tocado este principio? porque algunos dirán ¿y qué tiene que ver si primero me habló de la especialidad luego me habló de la integridad y ambas el expositor las considera como lo considera la jurisprudencia y la doctrina pues ajustadas a derecho considero que la libre configuración normativa de la cual goza el Congreso de la República decíamos de manera general por el artículo 150 numeral primero y de manera especial para efectos de la expedición de códigos en el numeral segundo del mismo artículo 150 le permite a él observar analizar estudiar y lo que es más importante debatir en el seno del Congreso recinto democrático por naturaleza por lo menos en teoría sobre cada uno de los aspectos a resolver yo considero que él está en la obligación de hacer un ejercicio de tal rigor académico procesal constitucional económico social y político previo a la expedición de la norma que todos los aspectos especiales sean sustanciales o sean instrumentales o procedimentales puedan estar comprendidos y regulados en una misma codificación sin que para el efecto deba echar mano de otras codificaciones posteriores excúlseme la expresión para remendar aspectos que le quedaron a veces sin resolver porque nunca fueron objeto de debate o porque finalmente alguien los incluyó sin que ellos previamente lo hubieran estudiado y aprobado por eso traigo este principio en este orden de ideas en varias sentencias la Corte Constitucional se ha referido al principio de la libre configuración normativa en cabeza del Congreso de la República como desarrollo del artículo 150 ya nombrado solo para citar algunas sentencias y en aras de aprovechar el tiempo de la mejor manera tenemos la C 1104 del 2001 o la C043 del 2004 que ya le había mencionado que señala que la norma de rango constitucional establece el fundamento a partir del cual el legislador debe regular la responsabilidad sustancial o material del Estado por los perjuicios que ocasionen en el ejercicio de sus funciones constitucionales o legales y la norma que le permite establecer el procedimiento para definir la responsabilidad del Estado el procedimiento de la norma instrumental es el artículo 29 la primera establece la responsabilidad del Estado objetivamente hablando el artículo 29 le permite bajo la amplia libertad de configuración normativa establecer las reglas y las ritualidades propias de cada juicio y configurar y definir los pasos de un proceso judicial luego él tiene que aprovechar esas facultades que el legislador le ha conferido o mejor en aras de la presión que la constitución le ha conferido para regular omnicomprensivamente y de manera especial todos los aspectos en cada una de las codificaciones de esta manera se cita el principio de la libre configuración normativa en este descrito para significar que el legislador con fundamento en los artículos 29 150 y 228 de la constitución política puede regular libremente los procedimientos judiciales siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad facultades que le permiten establecer recursos fijar las etapas de cada uno de los procesos los trámites y los requisitos previos para acceder a la administración de justicia en general por estas razones ilimine considero que no habría justificación para que el legislador en ejercicio de su poder amplio constitucional y democrático dejara cualquier cantidad de asuntos sin resolver en una codificación o que tuviera que acudir a una codificación posterior para corregir un hierro del anterior sin rigor y técnica legislativa algunas veces y en otras sin explicación jurídica ello sin perjuicio de la vigencia del principio de la integración y complementaridad normativa por tratarse de un ordenamiento sistemático integral y armónico al menos en teoría por estas razones se justificaría una decisión en tal sentido cuando sobrevengan circunstancias nuevas no reguladas en la norma especial que ameriten una reforma y que por economía legislativa se aproveche la nueva norma para tal fin asimismo cuando la norma a integrar o a complementar por remisión expresa de la codificación especial y aquí seguimos nuevamente a obvio hace referencia a la materia regulada en dicha norma especial por el tránsito de una regla más general que afecta a un género o a una regla más específica que tiene vigencia exclusivamente a una especie de dicho género por poseer elementos comunes pero siempre y cuando la norma de remisión o de integración agregue un dato ulterior a la especialidad de la norma que regule el trámite a resolver vamos a otro principio que más digamos que más es que un principio esto es una regla dice el campo de aplicación y el objeto de la jurisdicción esto para significar que la norma o el código de que se trate contempla claramente el objeto de la jurisdicción en el caso del CEPACA en la segunda parte y en la parte primera indica el campo de aplicación de las normas esas dos disposiciones nos permitirían afirmar que la cláusula de integración normativa y la cláusula de remisión solamente sería necesaria en los eventos que acabamos de mencionar porque ellos expresamente y de manera específica indican a qué procedimiento se aplica y a quién les va a destinar la norma lo que se ha denominado campo de aplicación y objeto de la jurisdicción para el caso específico del proceso contencioso esta regla parte del principio de la especialidad y de su precisión y claridad ya que señala a qué tipo de actuaciones se tiene que aplicar y cuál es el objeto de la jurisdicción dependerá que la autoridad de conocimiento tenga que ir de manera deliberada a otras codificaciones sin integrar o mejor para integrar el haz normativo que permita resolver una controversia o litigio o una actuación administrativa en el caso nuestro de otra parte recordando el principio de la especialidad ya tratado en este escrito el Congreso tiene que debatir por unidad de materia los temas específicos de una codificación esta es una regla que no la cité como específicamente pero la traigo en esta parte porque el Congreso tiene que respetar la unidad de materia ya vamos a ver enseguida cómo podría afectarse el principio o mejor la regla de la unidad de materia aplicando la cláusula de integración normativa de tal suerte que exista conexidad temática o conexidad temática causal teleológica y sistemática con la especialidad de la materia a regular pues si lo que se está debatiendo tiene que ver con los procedimientos administrativos para el trámite de las actuaciones de la misma naturaleza y su posterior control jurisdiccional por ejemplo se debería regular en su integridad tales aspectos en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y no en el código general del proceso o en otra norma por remisión se insiste podría romperse el principio de la unidad de materia ya que si bien puede existir conexidad temática porque se trata de normas procesales entre una y otra codificación bien pueden las nuevas normas no avenirse o no guardar armonía con la norma especial nótese como el anterior artículo 267 del código contencioso recogido en el 306 actual del CEPACA precisa y exige que en los aspectos no regulados en dicha codificación se aplicarán otras codificaciones siempre y cuando ojo siempre y cuando sean compatibles con la naturaleza de los procesos y de las actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo recuérdese que el requisito constitución recuérdese que este requisito constitucional en varias oportunidades ha sido debatido por la corte constitucional indicando que la unidad de materia persigue dos finalidades la coherencia y la transparencia del proceso legislativo en cuanto a la coherencia se busca que el proceso legislativo siga un hilo conductor que le dé sentido dentro del contexto específico definido por el propio legislador de tal suerte que no se distorsione a extenderse a materias aisladas o inconexas manteniendo un orden temático en el proceso de deliberación democrático que es propio del Congreso que permita un debate informado y serio tratándose de la transparencia la unidad de materia busca impedir que en un proceso legislativo se introduzcan de manera súbita sorpresiva o super recticia e incluso anónima iniciativas oportunistas que no guarden relación con él y sobre las cuales no ha habido un verdadero debate esto está regulado o se establece en la sentencia C-147 de 2015 regresando al rango de o mejor al campo de la aplicación y objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo consagra el artículo segundo de la parte primera al hablar del ámbito de aplicación que las normas se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes sectores y niveles a los órganos autónomos independientes del Estado y a los particulares cuando cumplan funciones de carácter administrativo a todos ellos el código les da el nombre de autoridades también dispone la misma norma de manera expresa que estas normas de la primera parte no se aplican a los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional seguridad tranquilidad salubridad y circulación de personas o cosas tampoco se aplican para ejercer la facultad de libre normamiento y remoción y agrega que las autoridades están sujetas a los procedimientos que se establecen en dicho código sin perjuicio de lo regulado en procedimientos especiales y en lo que no se regule en los procedimientos especiales establecidos en ley se debe aplicar las disposiciones generales de este código o sea que él claramente define a qué actuaciones se aplica a qué actuaciones no se aplica respeta las normas especiales y adicionalmente indica que esta norma sirve como integración normativa en el caso de que las normas especiales tengan vacíos o actuaciones dudosas por remisión aquí hay que agregar lo siguiente y es que los procedimientos especiales deben estar regulados en una norma de la misma jerarquía del CEPAC o sea si el CEPAC a la ley 1437 de 2011 es una ley ordinaria la norma que establezca procedimientos especiales tiene que ser de tal naturaleza y lo digo porque en alguna oportunidad conocimos una actuación de carácter disciplinario porque se le ocurrió a un representante legal de una entidad establecer un procedimiento especial para el derecho de petición ampliando los términos para resolver de 15 días a 30 los mandatarios locales los mandatarios seccionales y bueno no es extraño las autoridades del orden nacional que se supone que estando en Bogotá están mejor informadas y al día en los diferentes procedimientos no pueden establecer procedimientos especiales en decretos en ordenanzas en acuerdos o en resoluciones ¿cierto? porque para los efectos de las actuaciones administrativas el código general del proceso en materia contenciosa me estoy refiriendo al CEPACA establece el procedimiento general en materia de actuaciones administrativas respetando procedimientos especiales repito de rango legal no de otra naturaleza porque entonces claramente una autoridad tendría que apartarse de una resolución o de un procedimiento en esa naturaleza un dato digamos para enriquecer la discusión en alguna entidad se estableció por ley tres meses para resolver un procedimiento no lo menciono específicamente por las implicaciones que puede tener tres meses para resolverlo a partir de la erradicación de la solicitud el procedimiento interno que se expidió en virtud de las normas de calidad interno estableció que los tres meses se contaban a partir del momento en que la información en su integridad o la carpeta en su integridad estuviera conformada pero claramente lo que el legislador dijo es que a partir de la presentación de la solicitud se cuentan los tres meses el procedimiento interno el procedimiento interno estableció los tres meses fue a partir del momento que se conforme en su integridad la carpeta cuando eso llega a una oficina asuntos disciplinarios la cuestión no es fácil de resolver porque alguien puede decir mire yo resolví dentro de los tres meses pero los conté a partir del momento en que la carpeta en su integridad estuvo conformada pero los auditores de control interno le dicen no señor pero es que usted tenía que resolver no era como le decía el procedimiento sino conforme le dice la ley entonces por eso hago énfasis en que estos procedimientos de carácter especial tienen que tener rango de ley como se puede observar aquí no hay espacio en las normas citadas para la remisión o para la integración normativa porque se trata de un procedimiento general que precisa qué materia regula respeta los procedimientos especiales y sirve de integración o complementación a los procedimientos señalados en leyes generales ahora bien respecto a la segunda parte del CEPACA debe recordarse y en áreas de la precisión que el código consciencioso nuestro pues tiene la parte sustantiva en la primera parte de los artículos primero al 102 y la parte procedimental o instrumental en la segunda parte por eso para la cláusula de remisión y para la cláusula de integración debemos referirnos de manera separada o a la primera parte o a la segunda parte porque son son distintas entonces el artículo 103 denominado organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de su función jurisdiccional y consultiva establece el campo de aplicación de este código tiene una una deficiencia bastante técnica porque porque habla de los principios y objetos de la jurisdicción y en realidad se refiere a tres cosas distintas para el efecto que nos interesa dice que la aplicación o interpretación de la norma de este código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal ese artículo 103 es un poco desafortunado porque regula tres aspectos distintos pero el que nos interesa es este que dice que en la aplicación de la interpretación de la norma del código deben observarse los procedimientos constitucionales y los del derecho procesal sin referirse específicamente al código de procedimiento civil o al código general del proceso claramente no se podría referir al código general del proceso porque esta norma es posterior para ir terminando otro aspecto lo hemos denominado sobre la integración normativa directa los aspectos o los artículos que expresamente se refieren del código general del proceso al CEPAC no sin antes hacer un recuento breve que se me antoja puede resultar importante de cómo llegamos a la expedición de la ley 1437 a veces uno se detiene a estudiar el código y aplicarlo sin mirar los antecedentes que le pueden dar alguna información que se me antoja puede resultar valiosa la ley 1437 se convirtió en el cuarto código en la historia de Colombia en regular los procedimientos administrativos y su control jurisdiccional siendo el primero el contenido de la ley 130 de 1913 hace dos añitos largos celebramos los primeros 100 años de la jurisdicción de lo contencioso en Colombia el segundo el segundo es la ley 130 perdón la ley 167 de 1941 y el tercero el decreto 01 de 1984 de manera general podemos decir que el decreto 01 del 84 casi alcanza los 30 años exactamente duró 28 años hasta la entrada en vigencia del CEPAC sin embargo esto no es del todo cierto ni preciso porque todos los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia del CEPAC es decir antes del 2 de julio del 2012 se siguen manejando por el código contencioso administrativo de suerte que irá a superar de pronto hasta los 40 años curiosamente este es de los últimos códigos que se expidieron con facultades extraordinarias al presidente al presidente de la república porque pues en edad de la precisión el artículo 150 numeral décimo de la constitución no permite facultades extraordinarias para la expedición de códigos expresamente lo provee pero este código contencioso pues fue de los últimos que quedaron expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias este decreto 01 del 84 entró en contradicción con los nuevos postulados de la constitución de 1991 con lo que ahora se denomina el principio de la constitucionalización del derecho y por esta razón sus ajustes eran más que necesarios aunque se hayan demorado casi una década del 2000 de 2000 a dos décadas de 1991 al 2012 casi tenemos 22 años en expedir el nuevo código contencioso el CEPACA conserva la tradición de las anteriores codificaciones colombianas no propias en América al regular en un mismo código el trámite de las actuaciones administrativas norma sustantiva y la parte procesal norma instrumental sobre el control jurisdiccional de la actividad de la administración en términos generales así las cosas un cambio introducido aquí me voy a referir rápidamente a los principales cambios que se introdujeron en una y otra parte así las cosas un cambio introducido en la primera parte aparece en su finalidad el cual busca proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas la primacía de los intereses generales la sujeción de las autoridades a la constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los fines estatales el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares en este sentido el código presenta un verdadero avance porque las legislaciones anteriores privilegiaron la condición de servidor público dieron un estatus diferente a la administración y a las autoridades que no a la persona que no al usuario cierto se consideró un privilegio ser funcionario público y estar detrás del escritorio olvidando a veces de manera injusta que la razón de ser de nosotros los servidores públicos y de las entidades del Estado son los usuarios o son las personas en eso el código avanzó profundamente también avanzó en la inclusión de un régimen propio de impedimentos y recusaciones en materia de procedimientos administrativos y avanzó de tal manera que es exigible de la autoridad administrativa que adelante una actuación e incluso del funcionario que va a sustanciarla o del que va a sustanciarla y adicionalmente del que va a firmarla sacrificar su interés particular en virtud del interés general y cuando él encuentre que hay alguna actuación de carácter administrativo que él esté sustanciando o que deba sancionar riñe con el interés del particular debe declararse impedido eso no existía en la codificación anterior e insisto lo eleva a la sustanciación a la sustanciación en principio uno podría pensar que es propio de la resolución pero la norma lo eleva a la sustanciación tiene dos aspectos iniciales más que va a tocar así rápidamente por el tiempo y tiene que ver con un régimen disciplinario que se establece allí pero que debe aplicarse necesariamente en defecto de norma especial para el caso nuestro como nosotros contamos digo nosotros los que nos dedicamos al derecho disciplinario contamos con un código disciplinario único pues no vamos a esta norma pero en otros aspectos donde no haya norma especial es posible regular o adelantar actuaciones de carácter disciplinario aplicando la primera parte del código y adicionalmente pues tiene unas normas de procedimiento de cobro coactivo y para finalizar los principales cambios de la parte primera pues tenemos el artículo 102 que juega con el artículo décimo y con los 269 y subsiguientes del CEPACA y tiene que ver le han reservado un título específico es el artículo quinto el título quinto de la primera parte del CEPACA y se ha denominado extensión de la jurisprudencia y esta disposición ya fue declarada exequible por la corte en dos oportunidades fácilmente ustedes se meten a Google y bajan la norma y ahí están las sentencias pero llamo la atención porque esto es lo que algunos han denominado la famosa positivación de la jurisprudencia si antes había discusión en que la jurisprudencia tenía carácter vinculante pues con el artículo 10 en consonancia con el 102 y con el 269 y subsiguientes pues las autoridades tenemos que al resolver las actuaciones administrativas extender los efectos de la jurisprudencia siempre y cuando haya identidad fáctica y jurídica en el caso de resolver pero ya en este momento en área de la garantía de los principios de la función administrativa consagradas en el artículo 209 desarrollados por allá en la 489 y en otras normas la administración podría o mejor debe conceder o reconocer los efectos de manera extensiva de una jurisprudencia sin que medie demanda o sentencia alguna bajo el entendido de que el caso que se le somete para resolver coincide o tiene identidad fáctica y jurídica lo que hemos podido informar es que ninguna de las entidades por lo menos del sector ha aplicado esta norma y le responden al peticionario que no hay identidad fáctica y jurídica para no reconocer el derecho olvidando que esta actuación por el 269 se lleva o se puede llevar si el peticionario lo quiere a decisión de la jurisdicción de lo contencioso y en ese caso dependiendo de las competencias será el consejo o el tribunal que corresponda quien determine si si hay identidad fáctica y jurídica para resolver y en otros casos la administración prefiere esperar a la demanda porque si se demora 5, 6 o 7 años pues claramente el funcionario que está en ese momento como representante legal o como jefe ya para esa época no está a mi me parece aunque la norma pues está hasta ahora en desarrollo porque apenas vamos a cumplir 4 años de vigencia del CEPACA me parece que las autoridades han desaprovechado esta oportunidad para reconocer los efectos de una sentencia cuando haya claramente identidad fáctica y jurídica y ponen a la persona al peticionario a ir ante la jurisdicción de lo contencioso y si allá no lo resuelven lo ponen a demandar o lo obligan a demandar claro los términos para el efecto de la interposición de los recursos de las acciones perdón lo que antes se denominaba caducidad porque la nueva norma no lo contempla pues se suspenden pero me parece que se ha desaprovechado ahí termina esa primera parte y ya para finalizar la segunda parte del código que es un poco más organizada que la anterior código contención administrativo contempla varios aspectos especiales a destacar los vamos a denunciar de manera general porque en el plano específico de cuáles son los artículos que inciden en una y otra codificación pues los vamos a desarrollar en una segunda en una segunda charla además por por tiempo se buscó con la expedición del CEPACA ponerse a tono o tener una codificación que se pusiera a tono con la constitución cierto con la jurisprudencia y con normas de tribunales y organismos de carácter internacional porque pues una codificación que tenía más o menos unos 15 años antes de la entrada en vigencia del nuevo código pues no correspondía a las nuevas disposiciones de nuestro derecho como desarrollo de la constitución de 1991 en ese orden de ideas se introdujo la oralidad uno de los elementos esenciales de la de la de la ley 1437 pues es la oralidad algunos discuten que también es un elemento esencial el cambio de la acción por el medio de control yo pues tengo mis dudas ahí en eso coincido con el profesor Libardo Rodríguez y con el doctor Carlos Betancur Jaramillo que son autoridades en la materia de que aquí más o menos fue una discusión como de carácter semántico de gramatical porque la propia constitución habla de la acción de tutela entonces tendríamos que cambiar la constitución para decir medio de control de tutela y una de las bondades de la constitución asumida como norma positiva o como regla de derecho pues son las acciones constitucionales cierto entonces por eso no me voy a meter en ese cuento pero sin desconocer que hoy día se habla de medios de control a partir del artículo 135 son 14 medios de control y no se habla de acciones lo más importante dos aspectos esenciales que considero para terminar de la nueva codificación está en el establecimiento de la oralidad y en eso pues se ha avanzado muchísimo más que la jurisdicción ordinaria cierto porque se empezó antes y porque los recursos estaban dispuestos y demás y por la misma especialidad de la jurisdicción sin embargo la oralidad no es al 100 no es completa es un sistema que se puede llamar mixto porque la primera parte del procedimiento por ahí a partir del artículo 160 que contempla el derecho o el ejercicio del juicio postulante o derecho de postulación hasta el 175 que es el que corre traslado de las excepciones es completamente escritural ya en el artículo 179 que le da origen al 180 181 y 182 que es donde están las diferentes audiencias solamente nada de recordar la audiencia inicial que se parece mucho a la civil del saneamiento del proceso la de pruebas que es la segunda y la tercera que es la de alegato de conclusión y juzgamiento pues ya se vuelve oral pero cuando llega al consejo de estado vuelve y recobra la parte escritural para terminar lo que si considero un verdadero avance es el papel del juez las normas anteriores como lo dije anteriormente en la primera parte del código privilegiada la condición de autoridad identidad desconociendo los derechos de las personas que acuden ante la autoridad y la segunda parte ojo la segunda parte dejaba el impulso procesal bueno es un derecho dispositivo por supuesto dejaba el impulso procesal a las partes por esa razón un proceso contencioso que en teoría que en teoría debería durar 100 o 120 días 100 o 120 días pues puede durar 10 o 12 años el año pasado salieron las primeras sentencias por el despeje del Caguán por unos semovientes que se le perdieron a un campesino y ya algunos de ustedes ni se acuerdan de la zona después pero el año pasado salieron entonces el papel del juez en el CEPACA es un papel activo el juez es un verdadero conductor del proceso el juez si se me acepta es un verdadero pekerman y está de modo de hablar de fútbol entonces todo lo otro ustedes lo decían el juez tiene que impulsar el proceso el juez tiene que exhortar a las partes el juez tiene una actividad muy importante que es el decreto de pruebas de manera oficiosa eso se dejó como algo excéntrico y ajeno al proceso contencioso no si el juez ve que es necesario el decretar una prueba de oficio en área de garantizar o establecer la verdad procesal y garantizar los derechos tiene que hacerlo y adicionalmente le permite a la jurisdicción de lo contencioso en sus sentencias es pedir nuevas disposiciones para garantizar el derecho particular aún en defecto de las normas que han sido acusadas repito se acusa una norma es declarada nula algo similar a lo que hace la corte el juez de lo contencioso puede estatuir nuevas disposiciones que le permitan garantizar el derecho reclamado del caso que en particular se esté ventilando para lograr esta finalidad que ojalá que no fuera una finalidad sino que fuera un objetivo que es medible cuantificable las partes concurriéramos en hora de la lealtad procesal para lograr un país o un estado del tamaño de nuestros dueños muchas gracias 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 por ver el video.